Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy César Moreno, el maracucho desde Chile En esta oportunidad vamos a dar un paseo por un parque bastante interesante Es casi nuevo, creo que apenas tiene un año Y es un poco diferente, es diferente a lo que ya habíamos visto Este parque se encuentra en la comuna de Quinta Normal Es el parque fluvial Pablo Renato Poblete De verdad tengo bastantes expectativas de este parque Estuve leyendo y al parecer tiene un canal de navegación Que se alimenta en partes con aguas del río Mapocho Se puede hacer kayak y otras actividades Entonces bastante interesante, es un parque diferente Para llegar a este parque yo tomé el autobús 518 desde La Moneda Pero pueden revisar, les recomiendo que revisen por Google Maps A ver si tienen alguna mejor opción Bueno, antes de comenzar con el recorrido Les quiero hablar un poco del último sismo que pasó acá en Santiago Que me han preguntado mucho de eso por las redes sociales La verdad, me cagué Tengo que confesarlo El sismo fue de 6.4 Y en realidad no fue gran cosa Pero bueno, uno no está acostumbrado a eso Y se asusta un poco Yo estaba en mi departamento Estaba viendo televisión Y bueno, nada, primero fue como un mareo Y fue aumentando El televisor se empezó a tambalear Y nada, me asusta un poquito más Y salgo corriendo Gracias a Dios no pasó a mayores Fue solo un susto Pero bueno, es la cuestión como uno no está acostumbrado Pues se asusta un poco La cosa es que Lo que por lo generalmente uno escucha Es que los sismos comienzan suaves Y van aumentando Hasta que el desastre Entonces uno como que está esperando Que se ponga peor Este es el sismo más fuerte Que he sentido aquí en Santiago He sentido otro Pero nada, fueron como un mareo Nada fue Bueno, nada, entonces comencemos Vamos a dar un paseo Yo tampoco conozco el parque Es la primera vez que lo voy a recorrer Así que bueno, conozcámoslo juntos El parque fluvial Padre Renato Poblete Conocido popularmente como El Mapocho Navegable Es un parque urbano Ubicado en la comuna de Quinta Normal En la ciudad de Santiago Fue inaugurado el 21 de enero de 2015 Como parte del legado bicentenario Y su objetivo es formar Un brazo de agua calma A partir del río Mapocho Que permita realizar actividades náuticas Con embarcaciones menores Es el único parque urbano fluvial Siendo el más moderno del país Música 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 Pueden arrendar un bote Que cuesta cinco mil pesos Música Música El parque lleva el nombre del sacerdote jesuita Renato Poblete Capellán del hogar de Cristo Entre 1982 y 2000 Por la relación del río con la institución Al ser el centro de los albergados Y porque es un espacio de esparcimiento y unidad Que convoca y acoge a gente De muchas comunas de Santiago Una tarea similar a la que el religioso realizó en vida Música 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 El parque tiene cierre perimetral Y se divide en dos sectores Llamados brazo del río Y el cauce Cuenta con miradores Juegos de agua Juegos infantiles Zonas de picnic Un anfiteatro al aire libre Para 600 espectadores Y dos canchas de futbolito De pasto sintético Música 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 Leí varios comentarios de personas Que preguntaban si se sentía algo de mal olor en el parque Imagino que porque parte del agua que alimenta la laguna Viene del río Mapocho Pues en realidad nada que ver con eso El olor me pareció bastante agradable Ningún tipo de problema con eso Música El parque tiene un horario De martes a domingo Entre 9 y 21 horas El acceso es gratuito Y también cuenta con estacionamiento gratuito Música Música Bueno amigos esto fue todo Espero les haya gustado En realidad yo disfruté bastante el parque Me pareció extraño La poca Los pocos visitantes que tiene el parque Realmente no se Lo recomiendo 100% Es un parque muy bonito Para pasear Pasar una tarde con la familia Hacer un picnic También Yo 100% recomendado Si les gusto compartan el video Por favor Comenten Suscribanse al canal Pueden visitarme también en las redes sociales Y recomendarme algún lugar que visitar en Santiago Entonces nada Me despido Soy el maracucho en Chile Chao Chau 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 ¡Gracias!